¡Venga, Willis, nos vamos! No, Mike, a Willis no te lo puedes llevar. Si quieres fastidiar tu vida, adelante. Pero no voy a permitir que la arruinen la vida a nadie más. ¡Ya no le ha arruinado la vida a nadie! ¡Qué odio! Mike, espera. No quería decir eso. ¡Déjame! ¡Mike! ¡Mike, vuelve! ¡Está lloviendo, Mari! ¡No le ha arruinado la vida a nadie! ¡Nos vemos! ¡No le ha arruinado la vida a nadie! ¡No le ha arruinado la vida a nadie!